Hola amigos, ¿qué tal? Un día más en el Santiago Bernabéu, lunes 28 de junio, ya enfilando el tramo final del mes. Vamos a dar la vuelta rápida al Santiago Bernabéu, entraremos dentro, así que ya sabes, si eres nuevo en el canal, suscríbete en el botoncito rojo de aquí abajo y activa las notificaciones para no perderte nada. Hoy quiero darle la bienvenida al canal a un nuevo miembro premium, Alberto Valero, aparecerá por aquí arriba. Muchas gracias por el apoyo que me das en el canal, así que nada amigos, si quieres ser miembro premium, lo mismo, mira abajo el botón de unirse y empieza a disfrutar de las ventajas premium que ofrecemos. Venga, vamos a comenzar con el recorrido de hoy. Bueno amigos, vamos a ver todos los cambios que se están produciendo en el día de hoy en el Santiago Bernabéu, veo mucho movimiento, sobre todo en lo alto del torreón junto a la torre D, vamos a hacer zoom a esa zona de ahí, y es que están ya procediendo al hormigonado de un nuevo nivel, veis ahí a los operarios en lo alto, veis las chimeneas de extracción de humos del restaurante Puerta 57, y ahí veis la parte superior de la bomba de hormigonado, como están vertiendo ya hormigón en su interior. Vamos a viajar a pie de calle, mientras alejamos el zoom de la pantalla, para ver todos los cambios que se están produciendo en ese nuevo edificio del lateral este. Nos acercamos ya al nuevo edificio del lateral este, por cierto chicos, recordaros, ya hemos hecho el pedido de las camisetas de protesta contra la UEFA, y podéis adquirir las últimas unidades, porque son unidades limitadas, en nuestra tienda online os dejaré el enlace para que accedáis a ella en el comentario destacado. Y puede, muy posiblemente, que sea la última tirada que hagamos en mucho tiempo de camisetas de este estilo. Así que, ya sabéis, no os lo perdáis. Venga, vamos a pararnos aquí, frente al torreón, y el nuevo edificio del lateral este, aquí a mano izquierda. Para ver los últimos cambios, voy a hacer zoom a la parte superior, aquí tenéis esta bomba de hormigonado, y como ya hemos visto antes, están bombeando ya al tramo superior, hacemos zoom. Ahí lo podemos ver todo mucho mejor. Veo que están trabajando a esa altura del descansillo, y de momento, pocos más cambios veo yo en esta zona, con respecto a lo que vimos el fin de semana anterior. Plano general del lateral este, y nos vamos a fijar ahora en el torreón de la torre A, porque están comenzando a crecer armaduras en la base del torreón, eso es la plaza de Sagrados Corazones, así que tendremos que estar atentos, a ver cómo se van desarrollando los trabajos en esa zona, alejo imagen de nuevo, y subimos la mirada hacia el torreón, para que veáis cómo han instalado ahí las distintas estructuras, los tableros estos, que lo que nos indican es que dentro de muy poquito tendremos ahí paneles de encofrado, un nuevo nivel más del torreón, y esas placas que veis en la fachada de este nuevo torreón, esas placas metálicas, ahí van conexiones de escaleras y descansillos. Vamos a verlo aquí desde otro punto de vista, para ver si hacemos zoom al interior, ahí podéis ver cómo hay un tramo de escaleras en el interior, tienen los paneles colocados, y es que dentro de muy poquito esto va a ir creciendo muy rápido a lo largo de toda la fachada lateral este, esa altura de ahí coincide con la grada del segundo anfiteatro, y es la base de los torreones blancos que vemos desde el interior, esos palcos VIP acristalados en los que estaban antes Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos, años atrás. Nos asomamos a la plaza peatonal de Sagrados Corazones, os voy a hacer zoom a una cosa bastante interesante, fijaros ahí cómo están vertiendo lágrimas rojiblancas, para realizar una prueba de filtraciones en la futura plaza peatonal de Sagrados Corazones, esta zona de aquí, la están impermeabilizando, están colocando esa tela asfáltica de color negro, vamos a hacer este recorrido a lo largo de toda la plaza para que no os perdáis ninguno de los detalles, y es que toda esta zona va a quedar espectacular, alejo zoom, y enfilamos enseguida avenida Concha Espina y ya sabes que até hasta el final porque accederé al interior del estadio. Desde la zona del Paso de Cebra, justo antes de enfilar avenida Concha Espina, os muestro este punto de vista de la cercha número uno ya conectada con esas placas a la cercha del fondo norte, para alejar, para que veáis un plano general del estadio desde aquí, y continuamos con la vuelta. Estamos frente a la torre allá a fondo sur, vamos a ver todos los cambios que están produciendo, os voy a mostrar aquí cómo están haciendo crecer esa estructura de andamios. Ahí los podéis ver. Y si giramos un poquito a mano izquierda, vamos a ver esas conexiones del torreón con la estructura blanca de los antiguos torreones de los palcos VIP. Os hago un poquito más de zoom a la altura donde está ese operario ahí arriba, ya estaría la conexión con el interior del estadio, vamos bajando un poquito más toda esa zona de puntales, y ahí podéis ver la estructura roja cómo coexiste con la estructura blanca de esos antiguos torreones de los palcos VIP. Ahí podemos ver a los cracks subiendo un nuevo nivel en el andamiaje que está creciendo contiguo a ese torreón y dentro de muy poquito seguro que vemos avances ahí con respecto a los paneles de encofrado. Ya estamos enfilando Avenida Concha Espina y ahí arriba tenemos el T-Rex, esa extensión junto a la torre A y he visto y en otros vídeos que se están preparando para desmontar las escuadras de los antiguos focos para cuando entremos dentro del estadio lo podremos ver mucho mejor. Y además fijaros aquí arriba en la parte alta de la torre A como en los pilares han aparecido esas perforaciones circulares cerca de su cabezal me da mi que por ahí van a hacer pasar algún tipo de cadenas y no sé yo hasta qué altura van a cortar los cabezales de los soportes. Fachada del fondo sur muchísimo movimiento por aquí muchísimo trabajo en las galerías interiores de hecho os voy a hacer zoom a esa zona de ahí para que veáis los soportes verticales que han instalado además si no me equivoco ha aparecido esta pedazo grúa Aguilar y la han debido estar montando esta mañana ¿no? esto ha aparecido aquí de un día para otro si no me equivoco llegamos ya a la altura de la torre B apareciendo la nueva con esos paneles para barandillas a mí que siguen igual que el fin de semana no veo avances con respecto a eso y ahora enseguida nos vamos a acercar a las dos mega cerchas a ver si vemos algún avance importante en el día de hoy aquí os muestro un plano cercano de cómo va avanzando la instalación de los paneles comenzamos a subir la castellana y primeros cambios importantes que veo por fin han empezado ya con los tramos superes de la mega cercha número 4 aquí podéis verlo vamos a hacer zoom para que lo veáis todo con la mayor cantidad de detalles ahí lo podéis ver han colocado los dos tramos centrales justo en la parte frontal al estadio frente al escudo y han colocado ya los dos tramos de los dos lados además de la X en la parte superior que los une dentro de muy poco esperemos ver crecer rápidamente hacia ambos lados hacia el fondo norte y hacia el fondo sur estos listones de la parte superior de la mega cercha y esperemos ver avances también importantes en cuanto a las uniones de la mega cercha número 3 esa cercha de rodaduras voy a hacer zoom para que veáis como están trabajando en las imprimaciones de las uniones atornilladas fijaros la gran cantidad de tornillos que tiene esas placas por ambos lados es una barbaridad esas de ahí que están dando esa primera imprimación y esta de aquí a la derecha se está secando y por último si los árboles nos lo permiten deberíamos empezar a ver esas uniones ahí detrás de la barandilla esas uniones ya de color totalmente blanco además si no me equivoco también ha aparecido estas nuevas casetas de obra aquí que no sé si vendrán a sustituir a estas de aquí de que llevamos viendo durante toda la obra o si son nuevas pero bueno nuevas casetas de obra aquí en el lateral de Castellana además me voy a asomar para que veáis esta nueva pedazo de pieza que ahora mismo no la estoy viendo muy bien con el sol luego cuando llegue a casa podré observarla mejor para saber para intuir donde puede ir colocada no sé si hay más materiales por aquí os hago un plano para que veáis y continuamos que os fijéis en las uniones de la parte alta de la cercha número 4 como están preparadas todas ahí lo podéis ver en la parte de detrás también están todas preparadas para recepcionar ya los tramos superiores ahí podemos ver esas nuevas casetas de obra y otras tres que vienen aquí preparadas para su instalación ambas cerchas la 1 y la 2 y desde aquí podemos ver como no hay avances en el desmontaje de la parte superior de la corona de la torre C ahí puedes ver el tramo que queda y luego esa pequeña corona que hay por detrás que es la encargada de ir soportando esa estructura ahí de la derecha fijaros en estas pedazo piezas que están llegando al Santiago Bernabéu esta está justo frente a la torre C voy a dejar el plano para que lo veáis un poquito mejor tenemos las dos torres C y estas son las pedazo piezas que están llegando y que no termino yo de intuir donde tienen que ir además fijaros en la gran cantidad de armaduras que están llegando al estadio son ahora mismo las cuatro y media de la tarde del lunes 28 de junio y es que aquí no dejan de llegar materiales, armaduras me da a mí que todo esto va para el interior del terreno de juego y si giro aquí la mirada vemos un plano cercano de esa nueva pieza que os mostraba ahí ya tenéis fijaros el tamaño el tamaño que presenta y con este plano desde la torre C bueno, 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 bueno esperad un segundo os voy a hacer zoom ahí arriba fijaros lo que están colocando porque esa es la primera pieza que se va a utilizar para ir completando las esquinas de la nueva cubierta del Santiago Bernabéu voy a haceros un zoom más cercano todavía ahí podéis ver esa pedazo de pieza y ahora ya me explico para qué era la nueva grúa que ha aparecido en el fondo sur y me da a mí que se va a utilizar para izar las piezas homólogas a estas pero en el fondo sur estamos ahora en el fondo norte y fijaros aquí en la maniobra retrocedo el zoom para que veáis cómo están empleando esas dos grúas de Aguilar y ahora también nos podemos explicar por qué las prisas estos días para desmontar los focos que veíamos desde el interior del estadio en esa zona ahora accederé y lo veremos todo muchísimo mejor además también en la zona de acopio de materiales frente a la torre C tienen esas dos nuevas piezas de color blanco y habrá que estar atentos para saber cuál es su posición final cambiamos de posición echamos un vistazo aquí a la parte alta llegan ruidos del interior del estadio y si bajamos también la mirada vemos cómo están desmontando ese último tramo de ventanas del anillo intermedio y ahora sí que sí amigo quédate conmigo porque nos vamos para dentro del Santiago Bernabéu bueno amigos aquí estamos un de Amazon interior del Santiago Bernabéu muchísimos cambios por comentar pero ya sabes lo primero si eres nuevo al canal suscríbete activo las notificaciones que estamos ya a puntito de alcanzar los 70.000 en el canal 70.000 madridistas viendo cómo avanzan las obras y ahora ya sí que sí voy a pasar a comentaros absolutamente todo lo que estamos viendo en el interior del Santiago Bernabéu vamos a empezar con el córner del sur este y quiero que os fijéis en esas estructuras que están creciendo en las esquinas y que yo sinceramente no sé qué pretenden hacer ahí arriba o sea me parece espectacular y del mismo modo que está creciendo esta plataforma aquí en el córner sur tenemos esa otra ahí en el córner noreste que ya la veíamos ayer domingo en el vídeo que hicimos desde el interior del estadio y que si sabéis para qué se van a utilizar espero que me lo pongáis en los comentarios porque esto sí que me tiene muy muy descolocado ahí la podéis ver mucho mejor y esta otra de aquí es la que ha aparecido en la entrada de la rampa en el fondo sur veis como lo tienen montado para que estar atentos para que la van a para que pretenden utilizar esta estructura más actuaciones importantes veo que están excavando en esa zona de ahí acercamos zoom ahí lo podemos ver mucho mejor y ahí a mano izquierda podéis ver cómo continúan hormigonando los distintos tramos de esa armadura que va reforciando toda la parte superior del túnel de Adif estamos tú ahí a la zona como podéis ver como lo van proyectando con esa bomba de hormigonado vamos a alejar imágenes para ver dónde se encuentra fijaros seguimos ahí esa trompa enorme ha terminado de verter la hormigonera en esa zona se va y a la espera de que venga una nueva alzamos la mirada y nos vamos al tramo del córner noreste y vemos cómo están terminando la armadura en aquella zona que va reforzando todo el contorno del túnel de Adif si subimos un poquito el terraplén vemos la bóveda cubierta por esos plásticos y ahí veis las cabezas de los micropilotes en la zona de la grada del lateral este me inclino a pensar que en toda esa zona de ahí tendrán que ejecutar una armadura por encima de la bóveda porque va a tener una cierta pendiente que irá por debajo de la grada evidentemente y aquella zona allí ya veo las armaduras de color gris así que entiendo que por allí ya han estado vertiendo hormigón vamos a subir la mirada un poquito llegamos a esa zona del túnel de vestuarios vemos las armaduras y esos muretes hormigonados y si seguimos recorriendo veis las armaduras en espera y muy pronto pasarán a ser armadas encofradas y hormigonadas vamos a poner ahora nuestra mirada en el interior del foso en esa cueva que va albergar el césped retráctil veo que por aquí no han avanzado mucho con respecto al día de ayer pero si no me equivoco donde sí que veo ciertos avances es en las armaduras del tramo más cercano a las gradas del lateral oeste ahí podéis verlo como están trabajando va a ser muy duro trabajar aquí en los meses centrales de verano ya a partir del miércoles jueves creo que empiezan a subir muchísimo las temperaturas ahí os estoy mostrando este plano corto de las armaduras y ahí esos tableros amarillos esos listones que se utilizan para seguir haciendo crecer hacia el fondo del arte ahí lo podéis ver esa estructura de soportes donde deberán ir las armaduras de las ménsulas vamos a hacer recorrido por aquí veo que está cayendo muchísimo polvo estarán picando un poquito en la parte superior del muro pantalla vamos a dar un repaso a la cubierta del lateral este a ver si vemos algún nuevo avance voy a haceros ahora un zoom a la zona de las uniones conseguimos allá vamos ahí creo que ya han instalado la placa metálica en la parte inferior y en la parte superior creo que también si os fijáis hay algún operario trabajando a la altura del carretón y ahí ya tenemos colocadas las las distintas a ver si puedo hacer otro poquito más de zoom a ver ahí acercamos se mueve un poquito me vais a perdonar veis ahí las placas mucho mejor en la parte superior y la parte inferior ahí podemos ver una pasarela de servicio de esa cercha volvemos a recuperar la vista normal y nos vamos a las uniones con la cercha del fondo sur ahí veis que la unión todavía no está completada en esa parte superior y en la parte de abajo nos da la sombra y no alcanzo a verlo bien ya sabéis que por el otro lado sí que están terminadas vamos a recuperar la visual de todo el estadio y nos vamos a dirigir ahora a las imágenes que nos llegan de la nueva cubierta del fondo norte os voy a hacer zoom lo hemos visto desde fuera y ahí podéis ver cómo están completando la instalación de la pieza que faltaba al otro lado de la extensión próxima a la torre C como podéis ver han subido esta pieza de aquí abajo y también la conexión en diagonal ahí arriba así que esperemos muy pronto ver avances significativos en ambas esquinas del fondo norte y por supuesto del fondo sur ya sabéis que en el fondo sur han puesto esos plásticos para proteger los asientos y van a retirar las escuadras primero retirarán la iluminación y después las escuadras de color negro y una vez esté esa zona despejada podrán podrán eliminarlo y subir la pieza que acabamos de ver en el fondo norte y después de ahí abajo de aquel extremo falta por colocar una pieza que está en el fondo sur y que será una nueva ménsula para pasar en la 360 grados alrededor de todo el estadio vamos a recuperar la visual que no se nos escape ningún detalle en el día de hoy estaba ya a punto de irme pero me he fijado en esas piezas que tienen ahí sobre la armadura de la que está reforzando la parte superior de la gode al túnel de Adif y es que creo que están tratando ya de instalar esas piezas que van a ser los raíles por los que va a deslizar las placas del césped retráctil aquí en exclusiva en Fanatico Real Madrid y nada más amigos hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así dale a me gusta déjame tu opinión en los comentarios y ya sabes si eres nuevo al canal suscríbete activa las notificaciones y si quieres apoyarme un poquito más hazte miembro del canal en el botón que hay aquí abajo del vídeo que pone unirse nada más amigos os dejo con estos vídeos aquí a mano izquierda para que discutéis de la guía que estoy elaborando de las obras del Santiago Bernabio respondiendo a todas vuestras preguntas nos vemos en un próximo vídeo en el canal ha sido un placer madridistas hasta la próxima a la Madrid